Bruno ocupó el campeonato de la WWE durante casi ocho años, por mucho el reinado más largo de todos los tiempos, que fue un récord para todos los campeones de lucha libre profesional, sin importar la organización. Un nombre familiar en todo el país, el amado héroe defendió su título en legendarias rivalidades contra los miembros del Salón de la Fama de la WWE, Killer Kowalski, Gorilla Monsoon y George, de Animal, Stile. A principios de 1968, San Martino encabezó el primer evento de lucha libre en el flamante Madison Square Garden solo ocho días después de su inauguración. The Garden fue realmente la casa que construyó Bruno, ya que la vendió 187 veces. Cuando perdió el título en 1971, se vio a hombres, adultos llorando, pero el 10 de diciembre de 1973, San Martino se convirtió en el primer dos veces campeón de la WWE y mantuvo el título durante tres años y medio.